Cultura Norte Cultura Norte Cultura Norte Cultura Norte Cultura Norte Un saludo afectuoso, mi nombre es Víctor Zavala y les doy la bienvenida a Cultura Norte Un espacio televisivo comprometido con la diversidad cultural del municipio de Yarumán y los pueblos circundantes ¿Quién no ha envidiado la sensualidad, la gracia con que un cuerpo, los cuerpos se mueven al unísono, al compás de una melodía? Esa forma simétrica, esa forma coreográfica Acompáñenme, síganme, entremos a este auditorio donde comenzaremos esta exploración por el arte, la danza El grupo Corea Arte Danza y Baile es de la Casa de la Cultura, aproximadamente llevamos tres años y medio Hay diferentes semilleros, está el semillero infantil que es a partir de los cuatro años de edad Está el otro semillero que es línea B, que son los niños entre los siete, ocho, nueve años Está la otra línea que son los niños adolescentes, todos estos chicos que es a partir de los diez años hasta los trece Está el grupo Proyección que son los jóvenes entre los catorce y veintiocho años Con el grupo Proyección hemos ido a participar en diferentes municipios, en Caucasia, hemos ido también a Valdivia, Tarazá, Capamento, Santa Rosa, Anorí, San Andrés de Cuérquia Diferentes municipios y también en la ciudad de Medellín, donde hemos ido a representar la danza en diferentes líneas Está danza urbana, folclor, ritmos latinos, danza contemporánea Yarumal puede ser potencia en el arte, especialmente en la danza Aquí en nuestro municipio hay muchos jóvenes y niños que tienen demasiado talento A través de las actividades que se desarrollan en el grupo Corea Arte, estos chicos pueden llegar muy lejos Es muy importante que la danza viva en nuestro municipio porque es un arte que acoge a esta población tan vulnerable Ayuda a que estas personas aprovechen y hagan buen uso de su tiempo libre Estén con una mente despejada, no estén pensando en malas cosas, en malos vicios Sino que aprendan nuevas cosas, conozcan nuevas ideas y despejen su mente O UFO Sino de lahu, parten las cosas, conozcan nuevas y despejen sus emociones Alguien que lo va a golpear Pero venga, lo que venga No importa mi amor, no importa por tiras No importa mi amor, no importa por tiras Al fondo escuchamos a Shakira, Corea Arte está ensayando Tuvimos un encuentro, un acercamiento Lo que en Cultura Norte llamamos un acto de exploración Para mí fue básico recordar momentos en que pronto De eso que pasa siempre en las escuelas Nos invitan a participar en grupos de danza Pero es más que eso, es recordar el contacto con el otro Es revivir la emoción de sentir el corazón agitado Hacer deporte, un poco de sudor Como nos lo decía Lice, como nos decía Laura Estar en comunidad, estar cercano al otro Estar explorando, tener memoria para el aprendizaje de coreografía Estar escuchando melodías Realizar todo un sinnúmero de coreografías Que nos llevan a ser más disciplinados Que nos llevan a ser un poco más responsables Insisto, con el cuerpo Y también insistiría y reiteraría Un poco más conscientes de trabajar en equipo Y saber que muchas de las artes que se manejan en sociedad Que se trabajan en colectividad Que se exploran Como en Cultura Norte lo menciona En grupo nos hacen un poco más humanos Y nos entregan un poco más fuerza para vivir en sociedad Hola a ustedes nuevamente que nos vienen siguiendo en este recorrido Por las artes de Cultura Norte Hoy estamos con Lice, ella hace parte de Core Arte Un grupo de danza del municipio de Yarumal Lice, cuéntanos un poquito, típica pregunta ¿Por qué vienes al grupo? ¿Qué te motiva? Bueno, principalmente porque me gusta bailar Porque bailando me siento libre Gasto mi tiempo en lo que me gusta Y pues que más que hacer mi tiempo libre En lo que más me llama la atención Y en lo que me siento muy bien ¿Siempre te ha gustado bailar? Sí, desde muy chica Desde que estaba en preescolar Empecé a bailar Y con los actos, pues eran actos pequeños Pero he ido creciendo poco a poco Te hace libre, inviertes bien el tiempo ¿Qué más beneficios puede tener venir al grupo y bailar? No, bailar tiene muchos beneficios Por ejemplo, lo que es el tema de la salud Me mantengo muy bien, gracias a Dios, saludablemente Porque uno acá se estresa Como que se sale de toda la rutina diaria Y sí, eso pues a mí me encanta lo que es bailar Te envidian quizá de pronto Sí Los amigos dicen Vea, saliste como baila de chévere Como baile bueno Muchos me dicen La diferencia de bailar Sí Y nosotros Por ejemplo, yo Envitaciones Hay muchos compañeros Por ejemplo, el Semillero Fueron invitados Pues como motivados Por parte mía Porque yo les decía Ay, pero si quieres aprender a bailar Vení, visitanos al grupo Corea Arte Que queda en la Casa de la Cultura Ensayamos tales días Y saludar Eso me da pie para una pregunta ¿Uno nace bailando? ¿Nace con ese don? ¿O se puede formar en un grupo como Corea Arte? Claro Todos somos como una semillesa Entonces como esa semilla va creciendo Va creciendo Yo no nací aprendida en nadie Las hemos aprendido Entonces, por ejemplo, uno viene acá Cuando yo tengo el ejemplo de un compañero Joan, inició Era el más tímido El que llegó y se sentó Los que llaman piesos Ajá, los que llaman piesos Los que mejor dicho Ellos ni una palabra Sí Y era callado Y se sentaba Y miraba Y era con un tímido Y le decían Que por qué no bailaba Y ni una palabra Decía Un día Venía por verlos Por disfrutar Por disfrutar Verlos Porque nunca se paró Sí Y de un momento a otro Un día la profesora no estaba Cuando llega y se para Ese muchacho Empieza a bailar Y me dijeron Impresionante Impresionante Que ese es el talento Que por qué no Por qué no lo había hecho antes Y todos Mejor dicho Encantados Laura Una pregunta Que me quedó Resomando Con tu compañera Licea Porque pareciera a veces Que uno piensa Que casos perdidos De gente que ya nunca Aprenderá a bailar Los crees Que de pronto Grupos como este Pueden incentivar Para que la gente quite esa Tiesura Entre comillas Pues que digo Es un taúl Es un taúl Porque las etapas de yo Inicié en el sol Era una pieza Sí Podía ser Tumada prácticamente Pero a medida que fui Viviendo a clases Y todo eso O sea La danza Es importante Como una materia Con el ejercicio Y con la práctica ¿Qué te motiva a venir? Eh... No Aprender calma Uno no solo aprende De baile Uno aprende De personas Aprende muchas cosas Y de piscinas Algo que hayas aprendido Aparte de movimientos Coreografías Ritmos Expresión corporal Expresión corporal ¿En qué consistiría? Para aquellos que De pronto les cuesta Saber un poco Todo el andamia ¿Qué ha dado feo Con la expresión corporal? La verdad yo era muy tímida Sí Yo no me Desenvolvía con nadie No hablaba con nadie Y la verdad pues Con medio de la danza Empecé a hablar en público A sonreírle al público Y una vez así andaba Con la cabeza Se agachaba Y la verdad no Expresión corporal Más actitud Mejor tune Ese sería un consejo De pronto Para las personas Que nos ven a través De Blute Este programa Que se llama Cultura Norte Sería un buen consejo Para eso Pues sí Mi consejo es que Aparte de que Aprendes a hablar Aprendes a hacer Muchas amistades Aprendes Sí Y expresarte Por medio de la danza Por medio de baila Así termina la exploración Con el cuerpo Con la música Aquí en Corea No se pierdan Cultura Norte Nuestro próximo capítulo Cultura Norte 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 Gracias por ver el video.